Adobe Lightroom. Adobe Lightroom es una aplicación de edición de fotos desarrollada por Adobe Systems que se ha convertido en una herramienta esencial para los fotógrafos profesionales y aficionados. Ofrece una amplia gama de herramientas de edición de imágenes, incluyendo ajustes de exposición, color, tono y más. Lightroom se destaca por su capacidad de organización de fotos, lo que permite a los usuarios clasificar, etiquetar y buscar fotos de manera eficiente. Además, se sincroniza con Adobe Creative Cloud, lo que facilita la edición y la colaboración en fotos en múltiples dispositivos. Lightroom ha cambiado la forma en que los fotógrafos gestionan y mejoran sus imágenes, proporcionando un conjunto de herramientas poderosas para la edición y organización de fotos. Lightroom ha cambiado la forma en que los fotógrafos gestionan y mejoran sus imágenes. L Lightroom ha cambiado la forma en que los fotógrafos gestionan y mejoran sus imágenes. Lightroom ha cambiado la forma en que el fotógrafos gestionan y mejoran sus imágenes. hablarBU energy